Ah, pero como hay gente necia chinga, o sea, le dices que es rojo, está viendo que es rojo y no, ha de ser verde Pero bueno, compañeros, con todo el dolor de mi corazón y que de verdad yo quisiera que fuera cierto que ya la confirmaran Pues vamos a empezar a hablar nuevamente, a desmentir y a hablar de todos estos rumores sobre High School DxD que circunan alrededor de esta gran franquicia Mike agradece a sus patrocinadores, Kevin Manga, el mejor lugar para leer manga de todo internet InkAnime, el mejor lugar para ver anime online, y SokAnime, anime y mucho más, descarga aquí tu anime Así es que no, compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo Naughty DxD Recuerden, subsección de Anime News, que es la sección del canal en donde tenemos las mejores noticias sobre anime, manga, videojuegos Y todo lo relacionado, lo más chingón de todo YouTube Y que en Naughty DxD nos especialicemos en las noticias sobre esta gran franquicia que es High School DxD Su posible cuarta temporada, ovas especiales, todo lo que se rumorea a su alrededor Que aunque muchos no les guste y muchos ya quisieran que apareciera la cuarta temporada Pues hay que tener fe, paciencia y mucha esperanza Todo es cuestión de eso, compañeros, así que tranquilos De una vez les digo que no, no se ha sabido nada acerca de una cuarta temporada, lamentablemente Pero sí hay otras noticias interesantes Así que no dejes de estar atento tanto al canal como a Naughty DxD Para que no te pierdas de ninguna novedad sobre esta gran franquicia No te olvides de suscribirte tanto a Anime Show como a Anime Show 2 Los links están abajo en la descripción Y también darle tu like a Bango Me News El link también está abajo en la descripción La mejor página de todo internet para checar las noticias sobre anime, manga, videojuegos Y todo lo relacionado, y obviamente High School DxD En fin, diciendo esto, comenzaremos con las noticias del 18 al 24 de Enero En todas las fuentes oficiales Empezando por la página oficial AremKing.tv Donde, lamento informarles que no hay nada Carajo, nada, son unos flojazos Me trataré de ir lo más rápido posible Y ahora iremos al Twitter oficial del anime de High School DxD Que es En donde también no tenemos nada desde el último RT Que dio sobre una almohada de rías del día 8 de Enero De lo cual ya hablamos en anteriores Naughty DxD Ahora pasaremos al Twitter oficial de Y Shibumi Sensei El creador de High School DxD Que es Que esta semana sin duda la tuvo bastante ocupada y con mucha actividad Y es que a lo largo de la semana Pues dio, primero que nada Varios RTA Fantasia Bunko En algunos donde se anunciaba que fue publicada la edición de marzo De la revista Dragon Además de varias noticias más sobre franquicias que están con esta marca Además uno donde no recordaba del calendario de heroínas de Fantasy Bunko Del cual ya hablamos anteriormente en Naughty DxD También tuiteó sobre el anuncio de que fue lanzada en Kindle de Amazon High School DxD Dx2 Si, la segunda de estas novelas de historias cortas Que son como extras Que vienen a veces con los Blu-ray DVD Y de los cuales incluso ya algunas pudimos ver animadas En los especiales de High School DxD porn También dio un RT algo raro Donde se hablaba de un servicio de cremación Que convierte tus cenizas en una joya en Suiza ¿Qué pedo, Yumi? ¿Qué onda con eso? También dio un RT a la PS Store japonesa Y a la cuenta del juego de High School DxD New Fight Recuerden este juego para PS Vita Ya que se había anunciado un evento para conseguir nuevos trajes para las chicas Y dieron varias imágenes También tuiteó el Gundam versión Sensei Omega Y más y más Gundam De igual manera dio varios RT a Miyama Zero Que es el ilustrador de High School DxD Uno de ellos, el más interesante Es otro diseño de una almohada de rías que se ve bastante suculenta Si no, mírenla También dio la unaventable noticia De que no puede actualizar su blog hasta finales de mes Por lo que en su blog pues no habrá nada Y es por eso que aunque ahora pasaríamos a hablar sobre las novedades en su blog oficial Que es Ishibumi.xblog.jp Que es el blog oficial de Ishibumi ¿Para qué lo hacemos? Si no va a haber nada desde la última entrada De lo cual hablaremos un poquito más adelante Pero que ya habíamos también hablado en anteriores Naughty DxD Pero compañeros en esta ocasión anexaremos una nueva fuente oficial Todo esto debido a que primero que nada Pues obviamente es una de las fuentes oficiales de esta franquicia La página de las novelas Y además de que aquí se dio primero que en todos los lugares La noticia sobre la tercera temporada Y es por eso que la agregamos Que es Fujimishobo.co.jp En donde bueno prácticamente no hay nada Así de triste es la vida Pero también hay un motivo extra compañeros Y es que habiendo terminado con las fuentes oficiales De haber dado el tour en todas ellas Para ver que no hay ninguna información relevante Sobre High School DxD Y una posible cuarta temporada oa oa especial Que siendo un pequeño paréntesis Recuerden que solamente tenemos lo del especial 6 Con el último Blu-ray DVD de High School DxD Born Del cual ya hablamos en anteriores Naughty DxD Que si quieres checarlo por aquí te lo voy a dejar Para que veas si lo cheques Además de que hay mucha noticia interesante Por si te lo has perdido Para que no te chamaqueen Y no te andas creyendo cualquier cosa que aparece en internet Pero regresando a lo que les estaba diciendo Aparte de los motivos que les di Para agregar otra fuente oficial Que es la página de las novelas Pues también tenemos este Por última vez Voy a desmentir esto de los hijos de Issei Ya es un ultimatum Realmente la gente está necia Quiere seguir creyendo Lo que fuentes no oficiales han dado Así que pues simplemente voy a dar Por finalizado este tema Con esta información Primero que nada Les mentiré su información No vienen con los Blu-ray DVD De High School DxD Born Claramente en su página oficial AremKing.tv Pueden checarlo y ver que Los que vienen son los Dx En donde en ningún momento Se tocan temas sobre hijos de Issei Con su Arem Ya ven Ahí viene claramente Y ahora que dicen Que no Pero es que En el blog de Ishigumi dice Mike Mike Ahí dice X No 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 Un pedo es que Google traduce de la mierda O sea que Cambia a veces letras Por lo que ese D Puede cambiar a E Ni siquiera A pesar de que esto Podría ser algo Que yo me estoy inventando Y decir No no mames Mike Pero si ahí lo está traduciendo O sea no mames Como va a cambiar las letras Ok Digamos que Yo estoy diciendo Que no es cierto Cuando ahí en el blog De Ishigumi Claramente está Pues la prueba más fiaciente Es esta Por la que precisamente Agregamos La página oficial De las novelas Que es Fujimishobo.co.jp Aquí podemos checar La lista oficial De todas las novelas Que hay en la franquicia Obviamente originales De Ishigumi Y como pueden ver en pantalla Se listan 20 novelas Hasta el momento 20 tomos Más Dos especiales Que son estas historias cortas Que son los DX Tanto 1 como 2 Del cual Como acabamos de ver En este video Apenas se ha estrenado El DX2 Así que con esto Espero que entiendan Y realmente se den cuenta De que estos X No existen No sé si sean un fanfic No sé Si alguien se lo inventó Y pues la gente Lo empezó a hacer real Pero sin duda Es muy estúpido Y es que incluso Hay varias versiones De que si Que no tuvo gemelos Que si nada más uno O sea Hay discrepancias No hay una Pues uniformidad En la información Incluso no sé Si a mí se me hace demasiado estúpido En los blogs Que encontré de ellos En inglés Decían que solamente gente Muy selectiva Y muy importante Logró ver esta información Así que no entiendo Por qué circularía En internet Si esa información Llegar a internet Y fuera verídica Ya se hubiera expandido Bien cabrón Ya se hubiera viralizado Pero no No ha ocurrido así Por lo contrario Solamente algunas páginas De Facebook Que realmente dudo Que chequen sus fuentes Y algunos otros blogs Que también dudo Que chequen sus fuentes Pues es donde las publican Y donde la gente ilusa Va y se las cree Porque aquí pura información Confiable Chingao Siempre la verdad Aunque duela Aunque duela Y es por eso Como ellos Que vuelvo a repetirles No se fíen de la información Que ven en internet Ni Wikipedia Ni en un sitio Que no sean los oficiales Son confiables Y si preguntan De Wikipedia Pues es que Wikipedia Puede ser editado Por cualquier usuario De internet Tal como un compañero Que el día de hoy Precisamente Antes de iniciar este video Me mandó un video Para hacer la redundancia De alguien en Youtube Que también habló Acerca de los hijos Puso como fuentes De información Páginas de Facebook Ni siquiera sabía bien El nombre de Shibumi O sea Todo horrible Realmente se ve Que no preparó Esto con tiempo Que no le dio La importancia necesaria Pero no Ahí va la gente A quererle Ah no si Es que los hijos De ese sea huevo No lo manches Por eso Repito Y es lo último Que voy a decir sobre esto Ya no voy a contestar Más comentarios Ya nada Estas novelas X No existen No hay fuente oficial Que las avale Y si a mi me gustaría Pues si estaría padre Que a lo mejor en un futuro Issei lograra todo esto Pero no creo que Shibumi En este momento Este pensando en darle final A algo Que pues Por lo que se Va como que en el clima Y si se da en el futuro Pues que chido La verdad es que estaría padre Pero esperemos Hasta que llegue eso Oficialmente Y no estemos adelantando cosas Por el momento Podremos viajarnos A imaginar que podría ser Como serían Y eso está padre Pero hay que aclararlo Solamente son imaginaciones nuestras Por lo que esto parece un fanfit Como el que también Nos mandó uno de los compañeros Que no recuerdo ahorita su nombre Perdón se me olvidó Pero le mando un saludo Seguramente él sabe quien fue Sobre un fanfic De High School DxD Llamado Rebeard Que precisamente Ella si especifica ahí Pues es un fanfic Y eso está bien Porque Pues obviamente Así ya no te vas con la finta De Oh no mames Es que esto seguramente Es un futuro En una dimensión paralela O en un mundo acá O sea no te viajas Pensando que es algo oficial Cuando no lo es Así que por favor No se crean todo lo que hay en internet Más de la mitad Seguramente es mentira Y lo demás habría que dudar Si realmente es cierto Y ya para cerrar Con broche de oro Este Naughty DxD Que ya se me alargó bastante Pero quería dejarles claro todo Les gustaría que hablábamos aquí Sobre Pues los supuestos hijos de Issei Que tiene con cada una De las chicas de Suarem Con Akeano Con Rías Con Zenobia Etcétera Quisiéramos un video especial Dedicándoselo a cada parejita Por así decirlo Si es así Déjenme en los comentarios Y demuéstralo con su like En este video Para saber que les gustaría Que hiciéramos Obviamente un video Por cada hijo Con cada Pues muchacha Con cada Dinda chica sexy Pero diciendo esto Ahora si Hasta aquí llega este nuevo Naughty DxD Espero les haya gustado Yo sé que no es una cuarta temporada Que no hay información de una ova Que no hay algo Que nos dé esperanza Pero realmente hay que tener Mucha fe Y mucha paciencia Realmente yo espero Y sé que llegará Pero hay que esperar No todo se va a dar De un día para otro Ni de la noche a la mañana Simplemente es eso Mientras disfruten La infinidad de animes que hay En verdad hay muchos Y muy buenos Chequense los animes recomendados Esta temporada también Hay muchos buenos animes Yo sé que quizás No reemplacen a High School DxD Ninguna chica le llega a Rías Pero por lo mientras Pues pueden distraerse Así que todo lo que opinen De estas noticias Todo lo que les platiqué Todo lo que les mencioné Por favor compañeros Déjenlo ahí abajo En los comentarios Si ustedes tienen nuevos rumores Información Que página de Facebook Dijo esto Que esta página Dijo aquello Todo eso por favor Déjalo abajo en los comentarios Vamos comenta Si te gustó este video Te encargo un pulgar Vamos a darle like al video Ponlo en favorito Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Y te late todo Este desmadre Te gusta High School DxD Y estar siempre bien informado De la franquicia Y de las mejores noticias De anime, manga y videojuegos Si aún no lo hace Suscríbete aquí en la parte de abajo Un botón que está querido Durante todo el video Vamos compañeros Suscríbete si eres bien chingón Porque solamente la gente chingona lo hace Al igual que Anime Show El link para ambos canales Por los pedos que estamos haciendo con YouTube Está ahí abajo en la descripción Suscríbete a ambos Para que no te pierdas De ningún contenido Compañero También te invito a que me sigas En todas mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Que aparecen aquí en la pantalla Pero también los links Están abajo en la descripción Por no se te haga más fácil Pero sígueme Para estar bien en contacto Ahora más que nunca Es muy importante Y por último Agradecer de todo corazón Que compartas este video Con todos sus amigos Con toda la gente Que le guste High School DxD En Facebook En Twitter Donde quieras Además a estas páginas Que cada vez publican Pues siempre Información falsa Para que se den cuenta De lo que tienen que hacer Y verdaderamente informar Con la verdad Les vas a ayudar Ayudarás a todos los fans De High School DxD A que siempre estén bien informados Y no se los chamaqueen Y además yo te lo voy a agradecer muchísimo Y ayudarás mucho al canal Por favor compañero Compártelo en Facebook En Twitter donde tú quieras Pero compártelo Y bueno por el momento Yo soy Izaymey Que los veo en el siguiente video En serio Chequen siempre las fuentes No se crean todo Bye Dress break Triple Bye